Senador, gracias por la visita. ¿Cómo andan? Bienvenido. Me gusta tenerlo nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo está? Esta chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. ¿Ah, sí? Bueno. Si quiero cambiar a Tucumán, esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Juntos voto con esto o no? No, porque si no, no voy a cambiar a Tucumán. Y se lo digo hoy, con la cámara te lo digo a vos mirando a los ojos. Es otra cosa. Si no, no, no quiero asumir. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. Otra, la última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes? Perdona. Bueno, José Alperovic cuando todavía estaba en funciones y tenía este tipo de conductas. Esto sucedía allí en Tucumán, en la Gaceta, con nuestra colega. Después la situación se le complicó sustancialmente porque una sobrina lo ha denunciado. Los fueros y una licencia increíble en el Senado lo mantuvo, lejos de tener que declarar. Pero mañana, Javier, es el día y José Alperovic tendrá que estar frente a la justicia. Sí, exactamente, es el día. Vos lo dijiste porque el horario es nueve y media de la mañana, puede ser a las diez también, pero está prefijado para mañana ya desde hace algunos meses. Y va a tener que declarar la indagatoria a propósito de, bueno, la denuncia que ha interpuesto su sobrina, segunda, y además también colaboradora, porque era colaboradora de él. Ah, trabajaba con él. Trabajaba con Alperovic, claro, ha trabajado incluso en la campaña. En el momento en el que él da esta entrevista, su sobrina estaba trabajando con él. Y a quien, bueno, a ver, dice lo que dice, es a una colega, como decías vos, nuestra justamente de allí, de la provincia de Tucumán, que después hubo un escándalo, el colectivo de mujeres también salió en defensa de la joven, obviamente porque se sintió avasallada en una entrevista televisiva. Bueno, pero vamos al caso. El caso fue denunciado en 2019. ¿Recuerdan ustedes? En 2019 estamos en 2022 y todavía no pasó casi nada. Si bien avanzó un poco... Claro, tuvo fueros y tuvo licencia. Sí, pero además de esto, ¿sabes qué? La justicia misma trabó el tema. ¿Por qué? Porque ella hizo dos denuncias, o relató denuncias en las cuales los abusos sexuales fueron de 2017 a 2019. Ella relata y cuenta por lo menos siete hechos. Algunos de ellos en el departamento de Alperovich en Puerto Madero, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y otros allí en Tucumán, en la casa donde se hacía, o en el lugar donde se hacía, también las organizaciones de campaña y demás. ¿Qué pasó? Como hay dos distritos distintos, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tironeaba para tener toda la causa, pero la justicia de Tucumán hacía lo propio. Entonces, había un tiro de la floja y que destiró los tiempos. Una cosa loquísima, una cosa tremenda para una víctima de abuso, estamos hablando. Exactamente. Tuvo que intervenir y llegó el caso a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que definió es que en la causa de Tucumán vaya a la Ciudad de Buenos Aires y la de Buenos Aires, por supuesto, también. Entonces, todo está a un lado. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires va a tener que responder por los hechos. Está el fiscal Santiago Bismara, que es el fiscal justamente de la Fiscalía Número 10, y Manuela Lavoceta, que es de la UFEM, vinculada, obviamente, a temas vinculados en esta cuestión. Acá la acusación es por abuso sexual directamente. Sí, exactamente, por abuso sexual. Y mirá, un detalle a propósito de lo que tenemos allí. La víctima lo acusa de haber abusado sexualmente y acosarla laboralmente en el departamento del exgobernador, como decíamos, en Puerto Madero, y en la oficina de campaña en la provincia de Tucumán. Además, además también, porque hay otros hechos, más allá de lo denunciado, ¿no? Los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. Una pena que está, digamos, es una tentativa, estamos hablando de 6 a 15 años de prisión, porque puede haber agravantes, puede haber cuestiones que intercedan o que ingrese el abogado defensor. El abogado defensor, entre otros, pero es del bufé de abogados de Mariano Cunio Olivarola, que mañana, obviamente, va a estar presente a través del Zoom. Lo reiteramos, a través del Zoom va a declarar el propio Alperovich. Alperovich, ¿recuerdan algo? La joven dio a conocer, en noviembre de 2019, esta denuncia, prácticamente con una carta. Hemos preservado el nombre porque ella quiere preservar su nombre, a pesar de que Alperovich, en su cuenta de Twitter, inmediatamente la nombró. Inmediatamente la nombró, y no lo quitó, ¿eh? En la carta dice, estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar, llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le pones nombre, no existe, dice. Y además agrega, el mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente, desde diciembre de 2017, hasta, en este caso, mayo de 2019. Fue clara y concreto, una carta extensa. Durante un año y medio, sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor, tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante lo que me posicionaba, el familiar y también el laboral. Bueno, y después cuenta el horror de la intimidad y todo esto. Mañana, entonces, día muy importante. Sí, mañana es muy importante porque va a declarar en la gatoria, el proceso, por supuesto, va a seguir, y lo que instan los fiscales es que esta causa llegue a juicio oral y público. Claro. Que no se trabe en el camino y no llegue a la nada. De hecho, a la joven no solamente tuvo que declarar, sino que también lo que hizo es estar ante peritos forenses acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que ella relató lo mismo que había sucedido. Tres veces tuvo que hacerlo. Impresionante. Tres veces. Lo que uno no vio es a los colectivos feministas exigir la prisión de este hombre, ¿no? Sí, sí, además, insisto, licencia afuera. Y a propósito, ¿lo habrán echado de la casa a este hombre? Desconozco su situación, pero... La esposa lo defendió a la tabla. Sí, una cuestión que en algún momento está corporativa, ¿no? Porque qué licencia y qué fueron, ¿no? Afuera del Senado hasta ser investigado y después se ve. En el Senado le dieron licencia. Licencia. Licencia hasta que concluyó su mandato. A partir de mañana, minuto a minuto, lo seguimos con atención. Sí, señor.